Información actual, veraz y sin temor en Sutracomasa al día. ¿Por qué nos importas? Te informamos el acontecer de las gestiones sindicales. En los siguientes minutos conocerás la noticia del día. Entérate de lo último en Sutracomasa al día. El 90% de los trabajadores mineros enfrenta un alto riesgo laboral. En el 2017, el 12% de los accidentes de trabajo en la actividad minera correspondieron a la explotación de minas y canteras. La cifra de accidentes laborales en el Perú supera los 20.000 al año, según el último informe del Ministerio de Trabajo, siendo el sector minero el que enfrenta las mayores actividades de alto riesgo. Según la empresa ejecutadora de proyectos mineros, MAKISEN, cerca del 90% de los trabajadores se ven expuestos a diversos riesgos laborales. El sector no solo se caracteriza por la explotación o extracción de minerales acumulados en el suelo y subsuelo, sino también por el riesgo que implica esta actividad. De acuerdos a las cifras del Ministerio de Trabajo en el 2017, el 12% de las notificaciones de accidentes de trabajo correspondieron a la explotación de minas y canteras. Los accidentes más frecuentes en la actividad minera están vinculados a la caída de rocas, caída de personas a nivel, caídas a desnivel, gaseamiento, golpes y contusiones. Según la empresa de servicios mineros, Master Drilling Perú, el 50% de los accidentes que presentaron en el 2017 están vinculados a la manipulación de herramientas, es decir, a lesiones en dedos y manos. Ambas empresas consideran importante la contratación de un seguro complementario de trabajo de riesgo, además de que las compañías mineras trabajan de la mano de sus colaboradores para lograr la mejor gestión de seguridad. A nivel nacional, según cifras de la Asociación Peruana de Empresas de Seguro, solo el 9% de la población económicamente activa peruana está cubierta por el SCTR, a diferencia de otros países de la región. De acuerdo a información de la Positiva Seguros, entre el 60% y 65% de las primas aseguradas con el SCTR pertenecen al sector minero, el 10% a construcción, 5% a metal mecánica, 10% a transporte y 10% a otros rubros.